MUNICIÓN EXPLOSIVA MUNICIÓN INCENDIARIA VAN UNAS INCENDIARIA PILLO BALAS EXPLOSIVAS VAN BALAS EXPLOSIVAS ¡CUIDADO! ¡MIERDA! ¡ATENCIÓN! ¡GARGANDO! Oigo una, mi salud Debemos sofrejar por la azucarera ¡GARGANDO! ¡NO! ¡DESMOCA! ¡Aquí! ¡GARGANDO! 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 ¡Alta granada! ¡Un yoke ahí! ¡Un yoke ahí! Empezamos hacia la derecha. ¡Toma ya! ¡Un lanzaranadas! ¡Aquí! 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 ¡Cuidado! ¡Jolego a la derecha! ¡Hay un salvaje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Deja que te cure como un buen amigo! ¡Curación! ¡Con eso aguantale! ¡Cargando! 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 ¡Nos vemos! ¡Cargando! ¡Mi boludo! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dejarlo aquí! ¡Hay bombas! ¡Está jodido! ¡Ojo! ¡¿Qué estás haciendo? ¡Está cargando! ¡Casi! ¡Ven cargando! ¡Lleva! ¡Primero la plaga! ¡Descarga! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Bomba cacera! ¡Traed un arma a todos! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Arriba! ¡Tenid mucho cuidado! ¡Hay un bomber! ¡Suscríbete! 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 ¡Butor!! ¡Se va a liar una buena! ¡No! 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 ¡Seguéis dirigidos al señal! ¡Vamos por él! ¡No paréis! ¡Recardo! ¡Neeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡No! ¡No perdíame! ¡No perdíame una pequeña vida! ¡No perdíame un cable! ¡Nombre! ¡Están los pudimos elevando! ¡El buen nuestro era un reto! ¡Cargando! ¡Venido! Gracias Pues menudo paseíto ¡Dale! ¡Bien suerte! Voy a tener que rendirme, necesito ayuda Vale, ¿tenéis todos la gasolina ya? ¡Yo tengo! ¡Volved al barco, chicos! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¿Listos todos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Sí! 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 ¡Sí!